¡Hola! ¿Cómo están? ¡Qué gusto estar de regreso con ustedes! En esta ocasión traigo una canción del nuevo disco de Rent Collective. El disco es The Art of Celebration, la canción My Lighthouse. Espero sea de bendición en español, titulado Eres Mi Luz. Así que, espero sea de bendición con ustedes. En mis luchas y temor, en mis fallas no me dejarás. Tu amor me guiará en mi paz, en mi tempestad. Eres Mi Paz, en mi tempestad. En el silencio no me soltarás. Tu verdad me sostendrá. Tu amor me guiará en mi paz, en mi tempestad. Eres Mi Luz, Eres Mi Luz, brillando en las tinieblas. Yo te seguiré. Yo te seguiré. Eres Mi Luz, eres Mi Luz. Confío en mi paz, en mi tempestad. Confío en la promesa, con seguridad. Me guiarás, me guiarás. Me guiarás, me guiarás. Tal mañana no temeré. Con un canto despertaré. Tu amor me guiarás, en mi paz, en mi tempestad. Eres Mi Luz, eres Mi Luz, eres Mi Luz, eres Mi Luz. Con seguridad, me guiarás. Me guiarás, me guiarás. Dios tu fuego, brilla intenso. Yo en ti seguro estoy. Dios tu fuego, brilla intenso. Yo en ti seguro estoy. Dios tu fuego, brilla intenso. Yo en ti seguro estoy. Dios tu fuego, brilla intenso. Yo en ti seguro estoy. Eres Mi Luz, eres Mi Luz. Brillando en las tinieblas. Yo te seguiré. Eres Mi Luz, eres Mi Luz. Confío en la promesa. Con seguridad, me guiaré. Eres Mi Luz, eres Mi Luz. Brillando en las tinieblas. Yo te seguiré. Eres Mi Luz, eres Mi Luz. Confío en la promesa. Con seguridad, me guiarás. Me guiarás. Me guiarás. Me guiarás. Hasta luego. Dios los bendiga. Tengan un excelente tiempo. Bien. Me guiarás. Me guiarás. Después de las tinieblas, te exprimí. Gracias por ver el video.